No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan Tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo perdí en la vida Mi pobre vida, mi pobre vida Que es para ti Ay, ay, ay Como quisiera que fuera cierto Pura ilusión somos en este mundo Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si lo quieres mi amor No soy capaz de ofenderte Sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Jure ser solo de ti Eso era todo.